Quédate un momento así Antes que no pueda hablar Tal vez pensas que estoy loco Ingordado un poco Tengo que aceptar Ya solo te explico lo que siento Ven, no vas a entender Cuando a ti me llora Nunca me sentí tan solo Como cuando llegué Pronto le encendí un tras callar La vida me dijo a gritos Nunca te tuve, nunca te perdí Acaba que el amor es una cosa Que será de pronto Forma natural, lleno de fruto Si lo forzas en marchita Si te lo pensé Te llegas a mirar Tal vez no puedas entender Si me tocas, se quema a mí Tal vez no puedas entender No me quieres y no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que ya lo entendí Que eres para mí Y lloro Nunca lo sentí tan solo Como cuando llegué Pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve, nunca te perdí Tal vez no puedas entender Tal vez no puedas entender Si me tocas, se quema a mí Tal vez no puedas entender No me quieres y no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin 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 ti Gracias.